La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Osvaldo Fernández Orozco, dirigente estatal del PRI, afirmó que trabajarán en coordinación con el gobernador Salvador Jara Guerrero para buscar el desarrollo del Estado y el bienestar de los michoacanos. El Congreso del Estado determinó y designó un gobernador con el que tenemos que trabajar de la mano en beneficio de los michoacanos. Fernández Orozco confirmó su relación de trabajo con Jara Guerrero y anunció que la tarde de este día se tiene prevista una reunión entre los presidentes municipales PRIistas y el gobernador del Estado. El día de ayer el señor gobernador estuvo en comunicación conmigo, hoy nos recibe a las seis de la tarde a todos los presidentes municipales PRIistas, al señor delegado y a un servidor en la Casa de Gobierno, hoy a las seis de la tarde. La diligencia PRIista asegura que trabajarán de manera coordinada con el mandatario estatal por el bienestar de los michoacanos. Para Coasar TV, Andrea Fernández.